¿Cómo correr en casa? Bueno, al haber pasado una pandemia y un confinamiento, mucha gente decidió trasladar su entrenamiento de running a casa. Todo un desafío realmente, teniendo en cuenta el primer limitante que fue el espacio. Se han documentado muchísimas lesiones porque correr en un espacio muy reducido y cambiar de dirección de manera muy brusca, esto ha traído lesiones de tobillo, lesiones de rodilla y es algo a lo que los runners no estábamos acostumbrados. Imagina correr lineal durante muchos kilómetros y tener que limitarte a 15 metros de ida y 15 metros de vuelta. Lo ideal y los consejos que te damos en este video es que combines y que trates de alternar las sesiones de running en casa con otro tipo de ejercicios, también a media o alta intensidad y que tienen relación estricta con la actividad del running. Una cosa muy importante y que podríamos tener en cuenta también es de aprovechar el tiempo que estemos en casa para mejorar la estabilidad del core con algunos ejercicios que te mostraremos después. Alternativas para hacer en casa, podemos combinar el running si tenemos un pasillo y evitar giros bruscos corriendo 15 metros, frenando y volviendo caminando o retrocediendo también para trabajar un poco la estabilidad de los músculos isquiotibiales. Recomendamos hacer ejercicios de alta intensidad como puede ser el skipping que te mostramos en otro video. Podemos incorporar también los famosos jumping jacks que te voy a mostrar a continuación en series por tiempo, por ejemplo, de 20 o de 30 segundos. Otros ejercicios que podemos incorporar también son los de core para mejorar la estabilidad de la zona media y del glúteo medio, que te lo mostraremos también en el video de la entrada en calor. Los puedes incorporar tanto a la entrada en calor como a la sesión principal en sí misma. Recuerda, trata de buscar alternativas, el confinamiento si llega a ocurrir nuevamente no durará para siempre, pero tratemos de aprovechar también los tiempos y los espacios que tengamos en casa o que tengamos en la terraza o que tengamos en calle. Muy importante que te mantengas activo, que no dejes de hacer actividad por el beneficio de tu salud física y mental. Bueno, espero que les haya gustado este video con consejos. Soy Nahuel, para Deportes Uncomo. No olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos la próxima.